La gente, hiciste el ridículo al estar peleando por la justicia. Eres algo degradante. En una pelea lo más importante es la fuerza. Los únicos que se quedan son los fuertes. Los débiles mueren. El poder no es todo, entiéndelo. Ve cómo quedaron Piccolo y Crick. Los débiles fueron transformados en piedra. Eres un insecto.